Bienvenidos sean todos a una nueva transmisión de nuestra conferencia CEI. El día de hoy hablaremos de cómo preparar su visa de estudiante en tiempos de pandemia. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestros invitados. Desde Montreal, Canadá, nuestro consultor reglamentado en inmigración canadiense y Quebec, Jesús Hernández. Bienvenido Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto Wendy. Y bueno, demos inicio al tema. Leonardo, por favor empecemos por lo básico. ¿Qué es una visa temporal y qué características tiene? Bueno Wendy, una visa de visitante o una visa temporal le permite ingresar a Canadá como visitante o turista. Generalmente se puede ingresar, se puede permanecer en Canadá hasta seis meses como visitante, pero también hay visas temporales para aspectos más específicos, como lo son el caso de estudios, negocios y trabajo, entre otras. En caso de estas visas, se solicitan ciertos requisitos y particularidades a las personas interesadas. Y bueno, Jesús, Leonardo nos comenta que sobre ciertos requisitos particulares para que una visa, en el caso de los estudiantes, ¿cuáles son? Bien, Wendy, les quiero informar a todos los que nos escuchan hoy, tienen inquietud de saber, bueno, cómo prepararse para, en este, en la pandemia, para la cuestión de los que tengan proyectos de visa de estudiante, pues se puede hacer de varios aspectos. Pero antes de entrar en el tema, hay que conocer los conceptos, qué significa hacer una tramitación de visa temporal y para ello hay una cápsula que por ahí tenemos que les recomendaríamos que la visite. Está amplia, está muy específica en cuanto a los conceptos y es que la persona, en pocas palabras se los digo, tiene que probar al oficial de inmigración, que va a autorizar la visa, que tiene la intención de regresarse a su país, así sea que a lo mejor viene a visitar al novio, cuidado, a lo mejor se puede quedar con el marido o el esposo o el prometido. También si viene como un estudiante que luego quiere ser residente, cuidado, la doble intención se permite, pero tiene que comprobar que va a regresar a su país. Es más, es lo primero que pregunta el oficial, a quien viera que se dedica y si tiene el boleto de regreso, no me da confianza y va a regresar. Así es que vea esa cápsula sobre los criterios que son principalmente tener una capacidad financiera que puede probar en la visa o con el oficial. También cuáles son los lazos del país que lo van a permitir mantenerse en su país de origen, que va a regresar. ¿Cuál es su historial migratorio? Ver si a lo mejor ha tenido una historia que es positivo o negativo o neutro, que en algunas ocasiones sucede. Y también hay que explicar por qué a estas alturas del partido yo deseo estudiar. Entonces, bueno, Wendy, pues esas son las bases que hay que tener en cuenta, que normalmente los conceptos de ley, cuando a alguien le rechazan una carta, que eso es muy triste, vienen estos en artículos de ley, como el gobierno dice no me convenció el dinero, que a lo mejor tiene lazos en Canadá y en su país, no estoy seguro que va a regresar. Bueno, pues fíjese que le regalaron una visa antes, hace poco tiempo y pues no sé si es para ley canadiense, pues lo que me explica como que no me justifica lo que quiere hacer. Entonces, las palabras son los elementos que hay que tener en cuenta. Leonardo, si una persona interesada en viajar a Canadá a estudiar idiomas, ¿es que necesita necesariamente una visa de estudiante? No necesariamente, Wendy. La visa como visitante le puede permitir a la persona tomar estudios de idiomas menores de seis meses, pero sí es muy importante ver si esa es sola su intención o desea de pronto ampliar su estadía para hacer estudios académicos. Por ejemplo, en caso es muy importante saber esto para que un consultor lo pueda orientar de la mejor manera y pues que sea a través de las maneras de los protocolos que se deben seguir. Justo el proceso que les acabo de mencionar anteriormente, en donde se puede llegar a estudiar inglés o francés, donde se mejora el nivel lingüístico y posteriormente se hace un estudio académico, tiene el nombre de Pathway. Bueno, pues vamos a ver ahorita los criterios más en detalle. Así es que comencemos con el primero, el criterio más importante y este criterio es el criterio que es la capacidad financiera. Estamos viendo que quieren a la mejor hacerse de una enfermería, a la mejor quieren venir a hacerse o homologar su formación. Uy, pero eso significa que aquí hay que pagar como estudiante internacional. Significa que tiene el precio completo porque no tiene ni descuentos ni nada. Al no ser que consigue una beca, al no ser que entre las universidades hay convenios con Canadá, que en muchas ocasiones hay. En Ecuador, el gobierno ecuatoriano fomenta mucho la educación en el extranjero y tiene varios programas que financia directamente el gobierno ecuatoriano y que tiene vínculos también para poder ofrecer. Solo que cuidado, hablando de becas o préstamos, en ocasiones si en el contrato del visado que depositan viene que tiene que regresar al país, atención, posiblemente no lograría la residencia. Bueno, cuestión financiera, una persona tiene que calcular el monto que va a tener que conseguir para convencer a la embajada de que va a tener lo necesario para el estudio, para la comida, la vivienda y los detallitos. Hay un cálculo global que el gobierno tiene ya hecho y bueno, pues en general una persona que va a establecerse acá por un año, mismo si viene por tres o cuatro años, lo importante es que fomente un año, que demuestre la capacidad financiera del fundamento financiero de un año. Ok, en este caso pues se calcula más o menos que una persona que va a estudiar un año, aunque sean tres años, tiene que tener la capacidad de pagarse un colegio, más o menos quizás podrían ser unos 15 mil dólares que había que tener de base en la cuestión de eso. Luego, más mil dólares, ya son 15 y 12, son cerca de 24 mil, 29 mil dólares, más su estancia acá. Mínimo si usted hace un calco en la página del gobierno de Canadá, una persona soltera, nosotros recomendamos que al mínimo tenga un capital de unos 35 mil dólares. ¿Por qué? Porque tiene que tener un extra, que tal si a lo mejor después ya no tiene la plata para regresar a su país, entonces hay que tener en cuenta eso. Si viene uno solo, si viene con una familia, hay que tener la capacidad de probar más o menos unos 55 mil dólares. Así es que bueno, tiene ahí una idea, la capacidad financiera es la clave importante, siempre hay que tener de más, que tener lo justo. Usted puede entrar a la página del gobierno, usted no necesita que alguien pagarle a alguien para que le ayude. Bueno, si usted tiene, quiere una recomendación, sí sería conveniente, no todos tienen las características ideales y hay unas dudas, inquietudes que estamos también para ayudarles, pero si usted tiene la información y tiene un margen financiero importante, pues yo creo que estamos partiendo del primer requisito importante. Y bueno, Jesús, en todo este proceso vemos muchas promociones de estudios en Canadá de escuelas. ¿Hasta dónde una escuela realmente ayuda en el proceso migratorio a una persona? Digamos que las escuelas siempre tienen una buena intención, porque no olvidemos que antes que nada quieren vender un producto, y el producto es un servicio educativo. Y las escuelas o las ferias educativas, que ahora ya son hasta virtuales, en las que participan varias personas, mismo está en la embajada, porque promueve la situación del intercambio cultural y económico en cuanto a las escuelas, porque las escuelas significan un buen ingreso al Canadá. Van a ocuparse principalmente de venderte el producto directamente. Obviamente, obvio que ellos van a darte algunas nociones, algunas escuelas hasta conocen o participan en la embajada para que les den cursos como apoyar, dije, apoyar a la aplicación del visado, porque muchas son rechazadas, sí, desearíamos que todo el mundo sea aceptado, pero no es el caso. Entonces, las escuelas solamente van a tener la visión a corto tiempo de decirle, pues sí, con esto usted va a lo lograr, usted va a ser residente con esto, es la mejor profesión para el futuro. Obvio que muchas cosas no es que le estén mintiendo, solamente que cuando llegan a Canadá están totalmente solos, y muchas ocasiones tampoco le van a garantizar que ese estudio va a funcionar. En la práctica es triste que hay escuelas que les han vendido programas que ni siquiera tienen permiso para trabajar posteriormente. Oh my God, la persona no verificó que la escuela no estaba reglamentada para un permiso posterior. Así mismo le pueden vender un programa que no siempre es el que más le interesa a la persona, porque son costosos, y bueno, cuando ve un programa ya pagó el señor 40 mil dólares, 35 mil dólares. Dije, ¿por qué pagó tan caro? Es que es el programa que me dijeron. No digo que estaba en el programa, pero va a dilatar cuánto tiempo estudiante, cuánto va a pagar. Pudo haber sido otro programa más pequeño quizás. O algunos que tienen unos programas que dicen, no, 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 con este programito quiero el bueno, bonito y barato. Ok, deme el mejorcito. Oye, sí, pero depende para las características de cada persona, porque si tienes ya un máster y quieres ver una carrera técnica, pues cómo vas a explicar eso, que te vas a mejorar para tu país esa formación. O que también es muy común que vienen aquí a estudiar. Oiga, señor Hernández, es una maestría. Dios mío, me están pidiendo un nivel de idioma. Ya tengo pagado todo, pero no logro ese famoso examen para poder lograr entrar a la maestría. En fin, las escuelas son bien, pero siempre es bueno, es excelente que usted verifique los criterios hacia dónde, no es que va a aterrizar, sino el plan de lo que tiene usted, es que va a trabajar, es que usted va a ser residente, porque nosotros es muy común que nos encontramos con las personas aquí ya con la familia. Señor Hernández, se me acabó la plata en eso de que estoy estudiando el idioma y era cómo pago mi curso, yo quería. Pero pues con eso de que mi inglés va muy lento, yo pensé, me dijeron, que con un curso de seis, siete meses ya estaba. No, quizás no, hay que tener mucha información y no solo pregunte, una preguntan dos o tres personas para que tengan una idea clara y concreta de que si realmente la formación que les están ofreciendo es la más conveniente y que tendrá el final feliz aquí en Canadá. Y bueno, Jesús, una pregunta recurrente es sobre el tema de las becas en Canadá. ¿Es que una beca puede ayudar en un proceso migratorio si la intención es ser residente? Bien, como ya lo dijimos anteriormente, la beca no siempre ayuda, pero hay, por ejemplo, países también como Colombia que tienen un organismo para fondos educativos. En esos casos, sí, porque no le condicionan a que regrese a hacer un servicio social en su país. Lo que le condiciona es a que paguen los intereses, nada más. Entonces, bueno, es incondicionante. Pero hay muchas personas que dicen, yo quiero una beca, ¿para qué me va a estudiar? Esperen, espérenme. En sí, casi abiertamente becas no van a encontrar, ¿ok? Como en otros países, ¿sí? Van a encontrar muchos apoyos financieros o becas, pero sobre todo en convenios universitarios o con cada país. Busquen y vayan con su gobierno, como en México existe el Fondo de Investigación y está el CONACYT, que ahí también pueden ir y hay becas. Pero no es que directamente yo busque la universidad, si es vía el organismo. La universidad, la UNAM, también tiene campus aquí en Canadá, en Gatineau, y que pueden hacer ingresos y traslados. Pero había que ver bien las condiciones del financiamiento, porque si dice algo como que tiene usted que regresar, ya no puede servir para residencia. Pero bueno, más bien busque o consígase la capacidad financiera para poder entrar y poder tener su residencia. Y Jesús, ¿nos podrías explicar mejor el concepto de motivos? Bien, esto es algo importante porque no solamente hay que tener el dinero, ni la buena intención, ni tampoco la cuestión de los criterios de viaje, sino también hay que tener en cuenta los motivos. Entonces, es un tiempo. Mientras usted está diciendo, bueno, es que la embajada está cerrada. Pues, señor, no importa que la embajada está cerrada, hay que comenzar a trabajar porque ahorita calculamos que van a tomar a la mejor... Las personas de la embajada, los funcionarios que actualizan las visas, no están en las embajadas, están repatriados aquí en Canadá. Todavía no nos han... Es más, para tomar hasta los biométricos, en buenos lugares todavía no están abiertos. O sea, que todavía la cuestión de un visado así ya rápido para ese septiembre, olvídelo, ya está un poquito tarde. Para próximo año es demasiado rápido enero del próximo año. Las escuelas que he escuchado, señor Hernández, yo estoy comenzando la inscripción hasta mayo del próximo año. ¿Por qué? Porque yo no sé si realmente las visas harán, las personas tendrán su capacidad financiera, porque también me he encontrado personas que yo ya iba a enviar mis documentos, pero mire, no alcancé los tres meses, se nos acabó la plata, etcétera. Bien, entonces, en este caso, hay que tener algo importante que es el motivo. Y eso es algo que es clave, porque en la carta de motivación hay un concepto que es por qué quiere estudiar, para qué le va a servir en su país, y cómo sé que eso le va a beneficiar en el futuro, no porque es en Canadá, no, para que el proyecto continúe en su país. Entonces, hay que explicar claramente eso, y puede ser una cuestión personal, en la cual yo me encontré una vez una psicóloga, señor Hernández, quiero ser cocina. ¿Cocina usted? Pues es psicóloga. Mire, mi abuelo, mi padre, y yo somos psicólogos. O sea, que es de generación, de tradición. Sí, precisamente, yo nunca quise ser psicóloga, pero me metieron en esto desde pequeñito. Entonces, pequeñita, yo quiero ser cocinera. Oiga, ¿y cómo le convencemos a la embajada? Yo tengo cursos de verano, de cocina, de postres. Ah, perfecto. No, señora, no quiere saber ya nada de la psicología. Quiere saber de pasteles o tortas. Entonces, bueno, ahí se explicó una razón. No hay que ver si es una pasión, algo que quiere cambiar, o un negocio, o su profesión va a mejorar. Entonces, esos elementos personales son los que son importantes para explicar un buen motivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!